Yo vengo con mi cartel Te invito a la querida para ponerte a gozar y tengo el sabor triollo para que todos los pollos puedan el alma alegrar. Oye como suena el trito, el ojo y la tumbadora sin más de alegrar y la trompeta de moda, el trombo que viene ahora, y eso me hace inspirar. Música 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 Música